El encuentro tuvo lugar en el Centro de Exposiciones de Dubái, que en las próximas jornadas servirá también de escenario a la 28ª edición de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático y transcurrió a puertas cerradas. Sobre lo que allí ocurrió nos amplió el Director General de Asuntos Bilaterales de la Cancillería Cubana, el Embajador Carlos Miguel Pereira. Es la primera vez en que ambos mandatarios se reúnen. Entre sus resultados fundamentales hubo un gran acuerdo en llevar las relaciones a un nuevo nivel histórico. Fue ocasión para evaluar el diálogo político, expresar la complacencia por ese diálogo político y al mismo tiempo también el compromiso de llevar las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación al mismo nivel de las relaciones políticas. En el contexto de las conversaciones, ambos mandatarios asistieron a la firma de varios acuerdos entre las dos naciones. Entre los acuerdos firmados podemos mencionar el APRI, el Acuerdo de Promoción y Protección Recíprocada. En el transcurso de la visita podrán firmarse otros acuerdos que tienen que ver también ya con intercambios empresariales, posibles negocios, etc. Este jueves 30 de noviembre continuará la visita oficial del presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, la primera que realiza un jefe de Estado cubano a Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente, a partir del 1 de diciembre, el mandatario encabezará la delegación cubana que participará en la conferencia de las partes sobre cambio climático. Desde Dubái, ha sido un reporte de Héctor Martínez para el Canal Cubano de Noticias.